Es un atleta que tiene un nombre, experiente, y cada pelea la toma como un desafío para poder crecer como atleta, para poder seguir subiendo en la categoría, entonces me pareció un hombre. Me sentí que tenía un poco de insight en Santiago. Mi compañero, Sean Strickland, lo jugó. Estoy más rápido que Santiago. Estoy más explosivo. Lo ha escuchado, lo ha escuchado, lo ha escuchado, y lo ha llegado. Es espectacular. Es una pelea de dos strikers. Va a ser una pelea entretenida, de muchas... Va a ser muy buena. Va a ser una pelea, prometo que va a ser la mejor pelea del Carl, seguramente, porque somos dos strikers, dos atletas peligrosos, dos noqueadores, entonces va a ser una pelea muy linda. Pontinibio landed a nice shot, and hold on, there he's now. Santiago Pontinibio. His style is kind of like a bully style, you know, he likes the pressure, his opponents throw big shots. I'm just going to be patient and wait for my shots, and create openings. My style is fight fan friendly. You can see the explosiveness of Lorenz Larkin when he throws his punches. Es un excelente atleta, atleta experiente, como dijiste. Ya peleó en 3-4, bastante. Tiene bastantes peleas en el FC también. Es un atleta ya experiente. Pero eso no quiere decir nada. Yo sé que soy capaz de ganar de cualquier atleta de mi división. El plan de juego es que no se quede Santiago de la mano.